El agro es uno de los sectores más importantes del Ecuador y este sector tan importante del Ecuador está sufriendo las consecuencias de la falta de política de Estado para que inviertan recursos en el desarrollo rural integral. También estamos enfrentados a aquí en Manaví, por ejemplo, el terremoto de Manaví, seguramente que la gente todavía no se termina de recuperar, pero también hemos tenido que enfrentar el COVID-19 que paralizó todas las actividades productivas del Ecuador, también los fenómenos naturales como el niño, el cambio climático, pero también la falta de una verdadera política pública para que el Estado invierta recursos en riego parcelario y comunitario, que inviertan recursos en caminos vecinales, que inviertan recursos para tecnificar la agricultura, que inviertan recursos para mejorar la producción y la productividad. En consecuencia, lo único que hemos tenido hasta ahora es simplemente dádivas miserables, por ahí unos cuantos convitos de semillas, de fertilizantes y pares de contar. Los políticos ecuatorianos se olvidan que nosotros representamos al 37% de la población nacional. Eso significa aproximadamente entre 7 y 8 millones de ciudadanos. que le reclamamos al Estado que termine definitivamente con la inercia y la incapacidad de enfrentar el desafío que tenemos que llevar adelante hacia el desarrollo. Pero nosotros estamos pobres, pobres porque los costos de las semillas, fertilizantes, insumos son absolutamente caros. Pobres y encima de eso, que no tenemos para pagar nuestras deudas, nos meten en juicios coactivos. Nos amenazan con embargar la tierra, nos amenazan con quitarnos la tierra. Y por eso estamos acá en Puerto Viejo, en la capital de Banaví, porque aquí tenemos que mucho más, creo que del 80% se dedican a las actividades productivas del sector rural. Hemos estado en el pleno de la Asamblea Nacional, nos han recibido, hemos presentado proyectos de condonación de deudas, hemos presentado proyectos de desarrollo rural, integral y urbano marginal. Lamentablemente hasta ahí llegamos, a este llegamos. Hemos dialogado con el Ministro de Agricultura y Ganadería, muchas veces hemos dialogado con algunas autoridades del Gobierno Nacional, pero parece ser que el interés de los gobiernos, de todos los gobiernos, no de este gobierno, es entregarles simplemente cuantiosos recursos, en perdón de impuestos, en facilidades, perdón de intereses en sus deudas, etcétera, etcétera, pero a los pequeños grupos de poder, que están muy cerca del gobierno. Y nosotros venimos a decirle aquí en Puerto Viejo, venimos a decirle al país a través de los medios de comunicación social, que nosotros vamos a seguir articulados al pacto social, y a todas las organizaciones agrarias de la provincia de Manaví, y a todas las provincias del Ecuador, para que el señor presidente, a quien le hemos presentado proyectos de decreto ejecutivo, de una vez por todas, cumpla con la Constitución y la ley. Es decir, que emita un decreto ejecutivo, que condone las deudas de capital, más intereses de 10 mil dólares. Pero en el Ecuador, según nuestras estadísticas, hay más de 5 millones de deudores, que no solamente somos los agricultores, los campesinos, los ganaderos, los artesanos, pescadores artesanales. Hay un conjunto de ciudadanos que adeudan también, porque no pueden pagar las planillas de luz, de agua, de teléfono, pero adicionalmente hay un conjunto de problemas que han generado lo que vivimos actualmente. ¿Qué vivimos actualmente? Una tremenda inseguridad aquí en el Ecuador, si no se incentiva las actividades productivas fundamentalmente del campo, y no se resuelven los problemas que estamos planteando, definitivamente el Ecuador será un país invivible, no solamente para los periodistas, para los agricultores, sino para la clase política. Por lo tanto, es necesario que el señor presidente de la República, que quiera reelegirse nuevamente, nosotros le decimos, señor presidente, cumpla con la exhortación que le hizo la Asamblea Nacional el día 3 de julio. Lo combinó con 76 votos, señor presidente, cumpla con esa normativa establecida en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que dice que el presidente, mediante decreto ejecutivo, puede condonar las deudas de la banca pública, que en este caso no es solo con Banco Ecuador, sino también con el BNF en liquidación, y también con los pequeños deudores de la Corporación Financiera Nacional, y también con los pequeños deudores de las cooperativas de ahorro y crédito cerradas, que también se resuelve el problema de las deudas que se tienen con la banca privada, con las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, con las empresas vendedoras de insumos y semillas agropecuarias. Finalmente decimos que no vamos a parar, que vamos a continuar en todas las provincias del Ecuador para unificar a nuestra gente del agro, porque yo soy campesino y agricultor, tengo mi tierra y produzco, no soy falso dirigente, conozco muy bien la problemática del sector agrario, por lo tanto demandamos de la Asamblea Nacional, demandamos del Ejecutivo solución a estos problemas que le estamos planteando a través de los medios de comunicación social, y que también le hemos planteado mediante proyectos, mediante oficios, tanto al señor Presidente, como al señor Presidente de la Asamblea, y a todos los asambleíos.